estamos entrenando en Algeciras, ahí lo que veis es Cibaltar, estoy entrenando ahora en un circuito de 3 kilómetros, es unas subidas y bajadas sencillas, pero bueno para mantenerme a mí me vale, voy a comentar una cosilla de estas zapatillas que son las que yo me he traído aquí para entregar, son la segunda que gasto, las Salomón Génesis, zapatillas para larga distancia, vale, y voy a decir unas cosillas de estas zapatillas, bueno, esta zapatilla es de lo más estable, si no la más estable de todas que han salido en 2024 para larga distancia, el control de la pronación es excepcional, esto me vale perfectamente porque yo tengo el pie plano, me vence para adentro, vale, tengo el pie esbalgo, y esta zona lo que hace es modificar la pisada en pies planos y en pronadores, con lo cual el tendón que trabaja aquí va a trabajar mucho menos y vais a tener menos lesiones. En cuanto al ajuste es excepcional, tallan un poquito estrecha de esta zona, con lo cual el que tenga el pie muy ancho, esta zapatilla yo no la recomiendo. Más cositas, el tema del Queen Lace a mí no me gusta, voy a terminar por cortar esto y poner aquí un cordón finito, plano estriado, porque yo esta zapatilla en cuanto bajo, esto es un mecanismo que va cediendo y a mí se me afloja constantemente, con lo cual a mí esto no me gusta absolutamente nada, prefiero un cordón clásico, por lo demás es una zapatilla que transpira muy bien con el Matrix, por aquí sí que es un poco calurosa, estoy aquí a treinta y pico grados y a mí esto, esta zona no transpira muy bien, yo estuviese afinado un poquito y endurecido un poquito, el tema del contrafuerte no es muy estructurado, sí que ajusta bien, pero yo endurecería esta zona un poquito para dar un poquito también más de estabilidad al tobillo, pero sí que es cierto que esto te va a corregir la pronación, que es fundamental para aquellos que metemos el pie para adentro. Es una zapatilla para un ritmo medio y por lo demás, para mí esta es un top 1 en zapatillas de larga distancia, es la que más me gusta, con lo cual esta es la segunda que gasto, me compré las anteriores de otro color, en color clarito, ahora las han rebajado a 100 euros, con lo cual me parece la mejor zapatilla que se puede usar ahora para larga distancia en cuanto a calidad-precio. Estoy muy contento con este modelo, así que es cierto que aquí me presiona un poquito porque la verdad es que tiene una horma un poquito estrecha por aquí, es mucho más precisa que caldera y que prodillo, más estable, luego los tacos están durando bastante, o sea que está bien la suela contra grip, sí que veo una zapatilla muy buena para larga distancia, pero todos aquellos que tengan el pie ancho, yo esta zapatilla no me la compraría porque ajusta demasiado aquí, es muchísimo más precisa que las otras, se va a defender mejor incluso en terrenos técnicos que las otras zapatillas, pero en cuanto al ajuste hay que tener cuidado porque aquí la horma es un poquito estrecha, por lo demás, muy bien, a mí el tema este es lo que a mí me revienta esta zapatilla, yo me la aprieto al máximo y va cediendo este mecanismo a medida que vamos realizando bajadas con piedras, etcétera, técnicas, esto me va cediendo y además la presión que me genera este cordón tan finito a mí no me gusta, con lo cual esto lo quitaré, ese es el fallo que llevo de esta zapatilla, pero bajo mi humilde opinión porque yo siempre estoy, me gustan mucho más los cordones planos que esto, esto no me gusta absolutamente nada. La zapatilla la verdad es que se desenvuelve muy bien y yo sí que la recomiendo para todos aquellos que se vayan a comprar una zapatilla para larga distancia, incluso también distancias medias, entonces compraros esta zapatilla porque están ahora en rebajas en 100 pavos y me parece la mejor opción ahora mismo en 2024 para larga distancia. Gracias por ver el video.